Fútbol a fondo, Real España entrenó este día como siempre en su sede y mañana viajará a Tegucigalpa para el partido de ida de semifinales el sábado contra Motagua. Es un primer tiempo, verdad, es una primera etapa allá en Tegucigalpa, donde tenemos que ir a tratar de sacar un buen resultado y un buen resultado es un triunfo. Ya lo hicimos el último partido que fuimos allá, que fue un partido también complicado en el cual pudo haber ganado Motagua, en el cual ganamos nosotros. Esos partidos van a ser así muy cerrados, nadie va a regalar absolutamente nada, así que nosotros tenemos que ser muy inteligentes para aprovechar las oportunidades que nos queden, pero tener el orden suficiente para entender de que Motagua también nos va a atacar. En el conjunto aurinegro analizan los pros y los contras por el hecho de que Motagua, el rival de turno, esté jugando internacionalmente. En las dos situaciones, tanto de Motagua como la nuestra, hay pros y hay contras. Motagua viene con ritmo de competencia, pero viene también con un desgaste no solo físico, sino mental, porque tiene que estar en dos torneos, tiene que estar dividiéndose en dos torneos. Nosotros perdemos un poco el ritmo de competencia, que lo hemos tratado de subsanar con la intensidad en los entrenamientos, con el partido amistoso que tuvimos contra Platense. Así que nosotros estamos fresquitos y deseosos de la competencia, así que ya van a ser los jugadores en la cancha los que hagan la diferencia. Así responde el director deportivo de La Máquina a quienes consideran que a los equipos del norte generalmente no les va bien en la capital. Yo creo que nosotros tenemos la referencia del último partido, y el último partido ganamos con propiedad, lo hicimos bien, nos paramos bien. En los partidos anteriores también lo hemos hecho con Olimpia, lo hicimos también en otros partidos con Motagua. Yo creo que eso en algún momento tiene que quedar en el olvido, de que siempre todos los equipos van a tratar de aprovechar su localía, pero la fortaleza mental tiene que ser para ser competitivos en cualquier terreno de juego, en cualquier condiciones, si es de noche, si es de día, si es con lluvia, si es con calor, si es con una cancha apta, si es con una cancha difícil para los dos equipos. Yo creo que eso, este cuerpo técnico ha ido cambiando poco a poco, pero las palabras se las llevan el viento, lo que va a prevalecer es lo que se muestra en la cancha este día sábado. Si Real España pasa a la final, tendrá el privilegio de cerrar en casa porque fue primero de las vueltas. En La Máquina consideran que parte del éxito ha sido una mezcla de experiencia y juventud. Yo creo que nosotros tenemos una mezcla de experiencia y juventud. Los más experimentados, hablemos de Ramiro Roca, hablemos de Luis López, hablemos de gente como Joe Benavides, que son de experiencia, que ya tienen vivencia, un bagaje en esto, se complementan muy bien con el ímpetu, con las ganas de surgir, de consolidarse de los jóvenes, de los que están intermedios también. Entonces, yo creo que Raúl ha conformado un grupo con un balance muy importante, donde pesa la experiencia, pero también pesa esa juventud que quiere abrirse paso, que quiere lograr cosas importantes al inicio de su carrera.